En los últimos días, el doctor Julio Jacín ha hecho dos aseveraciones muy polémicas. La primera era que la Operación Calamar le iba a costar la reelección al presidente Luis Abinadere. Y la segunda apuntalaba que como efecto de eso le iba a quedar el camino libre a Leónel Fernández para llegar a ser el próximo inquilino del Palacio Nacional. Y el doctor Jacín hablaba de lo que significa tener un nuevo caso en el cual se pueden repetir en cadena los Lisandro Macarrulla. Entiéndase, empresarios que están haciendo negocios con el gobierno y que pudieran quedar conectados o vinculados a la Operación Calamar. Pero con toda seguridad, el doctor Jacín también conoce del caso del funcionario que ya está conectado en este tema porque según el expediente, se prestó a la estructura de expropiación irregular de terrenos del Estado. Ahora bien, yo quiero dar un paso más allá en lo planteado por el doctor Julio Jacín porque hay cosas que a simple vista no me cuadran. ¿Cómo es posible que una persona que es amiga de Danilo Medina, en este caso el doctor Jacín, haga tan frontalmente un planteamiento que al Danilo Medina que todos nosotros conocemos le resulte tan amargo? Entiéndase que Leónel Fernández vuelva a ser presidente, sobre todo cuando se trata de un trauma que Danilo Medina aún no ha logrado superar y que por lo visto se irá a la tumba sin lograrlo. Pero ese es el mismo Julio Jacín que curiosamente sirvió de garante para Jean Alain. Pero es ese mismo Jean Alain el que fue muy maltratado, no por el ministerio público, sino por las circunstancias. Entiéndase, nadie, créanme, sufrió más que Jean Alain su privación de libertad a través de una medida de coerción que conllevaba prisión preventiva. Nadie sufrió más que Jean Alain. ¿A dónde voy, señores? Hay que si Gonzalo, Peralta y Donald quedan fuera de juego y del otro lado está Abel Martínez y para colmo Danilo ahora resulta que está comprometido a nivel de salud. Estamos hablando de que se suma una variable más, no que obstaculiza que Danilo vuelva a ser. No, una variable más que le pone freno a la influencia de Danilo en el PLD. Entonces, si Leonel, según lo que plantea Julio Jacín, es el candidato, el resto del PLD se va a quedar de brazos cruzados. O más bien, diría yo, los que estuvieron en el entorno de Danilo y que padecieron en carne viva. El desatino de Danilo no apoyar a Leonel porque fueron los que se fueron a la cárcel con Jean Alain a la cabeza. Yo quiero que usted haga el ejercicio siguiente para llegar al punto al cual los quiero conducir. Si Leonel Fernández va a ser el candidato, porque yo veo que mi líder está enfermo, pero al mismo tiempo que esa enfermedad le representa un problema de cara al candidato que es Abel Martínez. Y si yo veo que ese candidato de nombre Abel Martínez no tiene compromiso con nosotros, pero al mismo tiempo me parece que ese candidato realmente no tiene chance. Yo me convenzo entonces de que Leonel es el candidato real. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Sobre todo cuando en el danilismo se sospecha que Leonel tiene que ver algo con mi desgracia. Al punto que voy es el siguiente. No creo que el doctor Julio Jacín lo admita. Cuando él se atrevió a ser el garante de Jean Alain, en ese proceso o antes de él mismo, se dio un entendimiento. Y lo que estoy viendo aquí es que la razón por la cual una persona cercana a Danilo como Julio Jacín, no sé si tendrá influencia en él, pero bueno. Lo que estoy viendo aquí es que esa declaración de Julio Jacín de decir públicamente en su programa y en esto no es radio con Ramón Tolentino, Ariel Santana, Ernesto Jiménez, José Martínez Brito, en fin. También decir esas dos aseveraciones que la operación calamar le va a costar la reacción a Luis y que la misma le va a llanar el camino a Leonel por algo que yo había dicho. Leonel va a capitalizar el descontento y la incertidumbre que ha granjeado todo esto en torno a los empresarios y se les va a vender como el elemento que traerá la paz, el orden. La armonía, la certidumbre. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que Julio Jacín, con su consentimiento, se ha prestado a enviarle un metamensaje a Danilo Medina. Cede que Leonel Fernández, de manera inevitable, será el próximo presidente de República Dominicana. Es necesario que des un paso atrás y no te conviertas en obstáculo de lo inevitable. Porque cuando Leonel llega al poder, lo que va a quedar es que tú fuiste todo el tiempo un opositor. Pero ese mensaje, quienes estarían interesados en hacérselo llegar a su, entre comillas, líder, son los danilistas que estuvieron en prisión con Jan Alain Rodríguez a la cabeza. Lo que estoy afirmando fruto de una reflexión que he compartido con ustedes es que cuando el doctor Julio Jacín dijo que la operación Calamar le costará la reelección a Luis Abinader y que llevará a Leonel Fernández a la presidencia, lo que estaba haciendo era haciéndole el favor a Jan Alain de que de alguna manera ejerciera influencia para que Danilo dé un paso atrás y no sea obstáculo para un entendimiento entre el PLD y la fuerza del pueblo, teniendo, en caso de ser necesario, a Leonel Fernández como candidato. Jan Alain no tiene por qué admitirlo. El doctor Jacín, cuando lo vuelva a entrevistar en esta plataforma, se lo voy a consultar. Y con toda seguridad, si es así, él no tendrá reparo en decirlo. Me dirá, sí, Aneudis, acertaste. Ahora, piénselo. Póngase en el lugar de Jan Alain. Si a éste le convencen de que el próximo presidente es Leonel, la lógica conclusión de eso es que yo no quiera que mi líder siga en guerra con él. Porque de alguna manera yo quiero ver que mi líder pueda interceder por mí en un gobierno de Leonel. ¿Entonces me están copiando ya por dónde voy? ¿Leonel? Sí. ¿Quién más idóneo que él? Aquel al cual acusan de hacer una justicia a la medida de la ambición de su poder. Díganme ustedes. Esa es la jugada que yo estoy viendo que está haciendo Julito Jacín con unas declaraciones que, aunque él no sea juez, son una sentencia muy dura de cara a Danilo Medina. Este es el tipo de reflexiones que uno hace cuando de repente le llegan cosas, estímulos que no nos cuadran. ¿Usted qué piensa? Déjeme su opinión. Déjeme su comentario. ¿Se prestó Julio Jacín con su consentimiento hacerle ese favor a Jan Alain para tratar de hacer que Danilo Medina entre en juicio? ¿Usted qué dice? Leeré sus comentarios. Gracias por llegar hasta este punto. Pueden también, por cierto, compartir los contenidos de Cine Pendiente, que es otra de nuestras plataformas. Vayan a ver el capítulo que le dedicamos a John Wick. Pueden entrar ahora mismo a ese capítulo. Pueden entrar para que lo vean. John Wick es la película de acción del momento. Pero también pueden entrar a La Quinta Pata. También aquí arriba, justo ahora. Y para que tengan una idea de qué va todo esto, vamos a compartir entonces un capítulo de La Quinta Pata. Y nos vemos en la próxima entrega. Oye, con el tema de la corrupción y la política de los empresarios. Yo pienso que aquí lo que hay es una especie de batalla, un enfrentamiento de clases de poder. Entre el poder político y el poder empresarial. Y que yo pienso que el poder político está en desventaja. Porque el poder económico empresarial es el mismo de antaño, antiquísimo. ¿Cómo yo explico esto? Simple. El político, para obtener el escaño de la posición política, necesita recursos. Invertir. Y como no tiene dinero para invertir, quien invierte es el sector privado. El empresario. Familias poderosas invierten en el político. ¿Qué hacen esas familias poderosas? Invierten en todos los políticos que tienen proyección o posibilidades. Hasta que la pegan con uno que es el que llega. Y ese político, cuando le hacen la inversión, lo tienen en el bolsillo. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que pide a senador. Para ser senador necesita 30, 40 millones de pesos en la campaña. ¿Verdad? No los tiene. ¿Quién lo invierte? El sector privado. Mira, aquí están los 40 millones de pesos para tu campaña. Y ese político le debe 40 millones de pesos. ¿Cómo se lo devuelve? Con favores políticos. Al fin y al cabo, cuando pasa el periodo de ese político, si el político está muy caliente en la opinión pública, ¿qué hace el empresario? Lo cambia. ¿Cómo cambiarse de zapato? Invierte en otro político que llegue. Ese político, la única forma que tiene de subsistir es buscar un autofinanciamiento u otra familia que lo financie. Entonces, la alternativa sería de los favores que le da el empresariado. ¿Para qué es? Para buscar más dinero. Coger su comisión. Entonces, ese senador, en ese cuatrenio, que le hace el favor hacia atrás al empresario que invirtió, que consigue 110 millones de pesos, coge su comisión. Y ahí tiene la inversión de su repostulación. Entonces, ahí viene lo que se llama la corrupción electoral. ¿Pero quién la fomenta? El corruptor. Obviamente, tiene que haber una persona dispuesta a corromperse para que el corruptor invierta. Pero quien da el paso sin retorno es el corruptor que invierte. Entonces, si cada cuatro años, cada diez años, hay un ciclo, que las caras de los políticos cambian, pero las familias son las mismas. Entonces, aquí, para mí, el tema de la corrupción, que la gente no lo ve, está del otro lado, del lado poderoso económicamente. ¿Por qué? Porque ese empresario, aparte de que tiene el dinero para hacer la inversión, para hacer el negocio con el político, para darle su comisión, porque al final es el que le paga. Si ese empresario, si esa familia, le da cincuenta, cien millones de pesos al político, ¿cuándo se está ganando? Mil millones, dos mil millones. Entonces, ese empresario, aparte de eso, para protegerse, tiene medios de comunicación que son de su propiedad. Entonces, esos medios de comunicación, cuando un escándalo de corrupción explota, ¿a quién mencionan esos medios? Al político. Por eso que tú ves que cada medio de comunicación, estos comentaristas que responden, no a intereses partidarios, sino a los intereses de la comunicación, de esa empresa comunicacional, que sí es del empresario, no va a hablar mal de su jefe. ¿De quién habla mal? Del político. Entonces, tú ves un descrédito, a través de los años, de la clase política por el tema de corrupción, pero no de la clase empresarial, que es la que hace la inversión. ¿Con quién hizo negocios el Balaguer? ¿Con quién hizo negocios el PRD cuando entró? ¿Con quién hizo negocios el PLD? ¿Con quién está haciendo negocios el PRD hoy en día? Con las mismas familias, con los mismos ricos, de los mismos dineros que invirtieron desde antaño hasta hoy. Son la misma gente que invierte en los coaltos, en los políticos, son la misma gente que se benefician de los grandes contratos con los políticos. ¿Y qué ha cambiado ella para acá? Solamente han cambiado los políticos. Por eso es que tú ves que la crisis de la corrupción solamente afecta a la imagen de los políticos. Por más millones que tú ves que se mueven, que tal obra fue sobrevaluada de tantos miles de millones, que tal político se buscó 2 mil, 3 mil, 20 mil, 50 mil millones de pesos, movió en corrupción. Coño, ¿y quién movió todo ese dinero? ¿Por qué el político no tiene ese dinero para invertirlo? Tú no ves que en ninguno de esos casos, en ninguno de los escándalos, mencionan las familias que están detrás de esos capitales que se mueven en la corrupción que involucra a los políticos. Bueno, pero también hay que decir algo. Joaquín Balaguer lo que hizo fue, sabiamente, cuando llegué en 1966 hasta 78, fue formar su propia clase empresarial. Lo que hizo eso. Él fue la gente que lo apoyaba, en la que se nucleaba en torno a su liderazgo. Él los hizo ricos. Él dejó que actuaran. ¿Cómo es dejar que actuaran? Que robaran. Cuarto, dejó también que muchos constructores, a los cuales les fue muy bien, sobre todo en su primer tramo, que hizo muchísimas obras en el país, pues hasta crearon bancos. Esos constructores. Voy a decir el nombre, porque ahorita tenemos patrocinio de ese banco. El punto es que él crea eso. Y el partido que mejor ha entendido que no debía depender de los empresarios y que tuvo una buena visión para eso fue el PLD. Cuando llega el PLD al poder, en el 2004, Lonel Fernández y su grupo entienden, ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros constituirnos en clase. Nosotros ser empresarios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Es que se volvieron empresarios, se volvieron poderosos y ellos mismos son una especie de hipocampo donde se nuclean, donde ellos crean su asunto, donde se inclusive llega un momento en que fuera una amenaza de los grandes empresarios de este país, lo que dice Mario, que si lo bichini, que si lo bonete y por un lado, porque ya no contaban con el favor de Lonel y entró Danilo. Entonces yo creo que el PLD es el gobierno que más ha entendido esa vaina y se hicieron ellos propiamente empresarios. Yo voy a poner un ejemplo, obviamente que ya pasó, para que puedan entender más lo que dice Mario, que yo estoy completamente de acuerdo. Y yo siempre he dicho, desde cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas, decía que el poder económico y el poder de los medios de comunicación en México era una simbiosis cuadrada perfecta. ¿Y por qué? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional México, duró 71 años en el poder. En ningún otro país de América Latina ni del mundo ha existido un país tan hegemónico y tan poderoso como el PRI. 71 años que fueron gobierno. ¿De la Unión Soviética? No, en ningún parte del mundo. 71 años como gobierno. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20. Farmacia Medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lotedón con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de lotedón. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 Gracias.